Es el final de Imagina Nova Forever Se otorgan los reconocimientos Tenemos aquí ¡Qué buen ambiente! ¡Qué buen ambiente! Ponchetes bombas desde la pasión Ponchetes bombas desde la pasión Nos llevamos la pasión Cortes burles Primera pasión Aquí la pasión Muy bien ¡AY! ¡Hey! Y con el lema de Convención Imagina, ¿qué es? ¡Sí es, imagina! ¡Ahora, nada más fuerte! ¡Una vez más, dice! ¡Sí es, imagina! ¡Yo sí voy! ¡Vale, decimos! ¡Una, dos, tres! ¡Sí es, imagina! ¡Yo sí voy! ¡Venga! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a un posible! ¡Sí es, imagina! ¡Gracias a todos nuestros expositores! ¡Muchísimas gracias! ¡Tú bien formado! ¡Ahora sí, guárdalo! ¡A ver, enseñenles! ¡Yeah! ¡No, pues ahí está! ¡Y viene la presentación estelar de Annie K! ¡Así es que aquí vamos a estar para verlo! ¡Es una jornina, chicos! ¡Dónde tenemos a una invitada para el cierre! ¡Me estoy formando el viejón Batman! ¡Que tiene 15% de descuento en mangas! ¡Ya no hay nada! ¡No te vayas a caer! ¡Ah! ¡Remate! ¡Remate de Funkos! ¡Desde 150 pesos! ¡Stickers! ¡Es de 350! ¡Los stickers son Funkos Exclusivos! ¡Ay! ¡Acérquense! ¡Él es Juan Manuel! ¡Funkos de a 150 pesitos! ¡Con el viejón Batman! ¡Funkos de a 150 pesitos! ¡Hola Miriam! ¡Ya se acaba la convención! ¡Tenemos sorpresas y regalos todavía! ¡Subastas! ¡Kinque Maruabas! ¡Subastas! ¡Kinque regalos! ¡Ostas gratis! ¡Quédense, quédense con nosotros! ¡Vamos a escuchar a una chica que nos ha gustado! ¡No está con tres! ¡Quema de autógrafos! ¡Kinque regalos para todos ustedes! ¡Por favor! ¡Hola! ¡En vivo! ¡Un saludo para la Líder Familia! ¡Con la Líder Familia! ¿Cómo están? ¡Aquí estoy con el Líder Fantasma! ¡Pasándola porque madre que me imagina! ¡Está de locura! ¡Está muy chido! ¡Mi amigo! ¡Presumo su amistad! ¡Somos amigos! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡No, hombre! ¡Muchas gracias! ¡No, respóndelo! ¡Cuídate mucho! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Ahí está! ¡Es una fiesta! ¡No me quise subir! ¡Porque no hubiera tenido la oportunidad! ¡De haber saludado a un amigo! ¡Y de haberles mandado un saludo! ¡Me está diciendo Huellitas Store! ¡Mejor desde aquí! ¡Me está diciendo Huellitas Store! ¡Que tengo una cartaza blanquita! ¡Ustedes mismos! ¡250 pesos ofertas! ¡Así no es para Cari! ¡El primero que venga va a ir a Huellitas! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Y les van a personalizar con lo que ustedes quieran! ¡No, no! ¡Va a ser una pregunta! ¡Quién tenga este teléfono! ¡El modelo Samsung A51! ¡No, pues yo no lo tengo! ¡No, el mío es un Motorola! ¡No, no, no mal! ¡Ah, ese es mío! ¡Ahí está Paco Jiménez! ¡Un saludo Paco Jiménez! ¡Tu público te añora! ¡César Augusto! ¡Tu público te añora! ¡¿Cuándo vienen? ¡Dicen! ¡51! ¡Samsung! ¡Quién tenga este teléfono! ¡No! ¡Ven de este lado a ver! ¡Pague por el teléfono! ¡Y te esperamos! ¡Porque ahora sí! ¡Ya está con nosotros! ¡Ya! ¡Talentosísima! ¡Ya una querida de la casa, me imagina! ¡Ya! ¡Con un fuerte aplauso! ¡A... ¡Ani! ¡Ya! ¡Ya! Muchas gracias, como te lo imagino! Pues... Vamos a cerrar este evento tan chido para todos ustedes y bueno, yo también traigo algunas cositas que voy a regalar para ustedes entonces ¡Que me eche más desmadre! ¡Se los va a llevar, eh! ¡Oye! ¡Ya! La primera canción que voy a interpretar es de un anime que se llama Bad Burry ¡Ya! Bad Burry Para su tío el policía que lo lleva El peido que se le va a querer ¡Aquí! Muchos premios ahorita para nuestros amigos ¡Se están viendo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Saludos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! También tengo unos regalitos Por aquí Ahí tiene regalos, Annie K, ahí tiene regalos, amigos Una cosa cierta, tan distorsionado Que no creo que Facebook capte la canción Sí, es posible La siguiente canción Yo sé que también todos la conocen Y todos me van a ayudar a cantarla Esto es Pegasus Fales ¡Wow! La canción de los caballeros del Zodiaco Sí, no, no, no creo que lo capte Facebook Así es que, pues bueno Ya, Víctor Ugarte se fue Desapareció cual Harry Potter Cual Harry Potter Escapó ¡Viva! ¡Viva de regalos! ¡Viva de regalos! ¡Viva de regalos! ¡Viva de la verdad! ¡Viva de la verdad! ¡Viva de regalos! 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 Dice Brasito Fabián, cuando se entrenaron los caballeros del periodo en Japón. ¡Venga a los planos! Dice Brasito Fabián, cuando se entrenaron los caballeros del periodo en Japón. Dice Brasito Fabián, cuando se entrenaron los caballeros del periodo en Japón. ¡Gracias! 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 ¡Ella es Annie Kate! ¡Alguno la recuerda en el póster de la líder familia! Viene algo, algo muy emotivo para mí, de lo cual me enteré hoy, y fue muy triste la verdad para mí. Esta serie que nos vio crecer a todos, y todos crecimos con ella. Es realidad lo que dice Francisco Fabián. Bueno, ahorita sentí que me hablaba Víctor Ugarte, volteo, no hay nadie, ocupó la capa, ocupó la capa de la invisibilidad, oh es cierto, ya nos decían. Estamos, la verdad, muy tristes, yo tuve la fortuna de conocerlo, de hablar con él, de abrazarlo, y cuando me enteré hoy en la mañana de su noticia, fue algo muy triste para mí, pero desde aquí en Oaxaca, le vamos a hacer un bonito homenaje para él, con esta canción, ¿cómo, cómo? Algo dijo, quién sé a quién. Con esta canción que se llama Power Rangers Mighty Morphin, me van a ayudar a cantarla porque, literal, se van a llorar, literal, la puse apenas... Fue fan de los Power Rangers, pues hoy sí tiene, tiene que, este, está de luto hoy, no. Con el morpho, todo el mundo. Bien, muy bien. Tienen esos huevos, ¿qué? Una sorpresa, ¿la hay? El manga de Líder Fantasma Por su vida Vuelan por todos lados Lo pescaron, ya lo tienen El manga de Líder Fantasma Lo tiene ese chico Así es, voló por los aires Ya lo tiene Corrió Corrió como el poderoso Líder Fantasma Vean, vean, vean Se quitó la capa de invisibilidad Y ahí está ¡Vamos, chicos! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean! La película de su momento Nada más Miren Se volvió a poner la capa de invisibilidad Porque está ahí Ahí está grabando Pero se volvió a poner la capa Miren 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 ¡No me llamo a mí, no me llamo a mí, no me llamo a mí Quiero ver cómo se ven esos efectos cuando vea la repetición de este programa Hay que hacer nuestra fuerza líder Ranger Y si todos con disfraz de Power Ranger, Gary, Eric, Fabian, Jazz, Miriam Todos vamos a hacer la fuerza de líder fantasma Ranger 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 ¡Gracias! Ok, ya casi se agota Esto ya casi se acaba Ahí está Annie K Le mandamos todas nuestras bendiciones a su familia Toda nuestra energía Hasta donde quiera que esté Y bueno, para la siguiente canción Me gustaría Por ahí veo a varias chicas Super bonitas Que andan con sus Plantitas en la cabeza Ah, los retoñitos, sí Como Yaoshi Ahí tienen plantitas Ya están listos Me gustaría que todos Me apoyaran a cantarla Esto es Romance de poder De Bravo Boy Entonces es muy cute Quiero que todos me ayuden a cantarla Todo, todo Todo, todo Vente, acércate Eso Hola, Leva Te hago tu dibujo Francisco Fabián De Jason Con el líder fantasma Jason Burgess Con máscara de hockey Y machete Sí Yo te hago tu dibujo El líder fantasma Contra Jason Y no sé ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Que se puede ver Si se crea De ti Y no sé Aparpar 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 Que bonito, como no podía aventar la plantita, se acercó a la chica, que bello. Tomarse el tiempo al hogar, tomarse el tiempo al hogar, si deseas un dolor, no voy a cambiar el fin, tomarse el tiempo al hogar, tomarse el tiempo al hogar. Mira, lleva otra, lleva otra, le da su plantita, yeah, que bonito, como no podía aventar la plantita, no sé, estoy aquí atento, pero no sé cómo es que las elige, creo que solo les la señala. Esta rada fue muy bonita, pero muy bonita, todos recordamos el anime de Dragon Ball, Dragon Ball X, Dragon Ball X, de todo Dragon Ball, y la verdad es que este anime que dice, tiene rolas muy bonitas, cuando Nuria bailaba esa canción, aún en la vecedora, que buena onda. Es un stand, que me gustaría que los visitaran, ellos son líder fantasma, la verdad es que yo, yo cuando paso a su stand, hacen dibujos súper increíbles, súper súper bonitos, ojalá les pueda dar el gusto de poder pasarlos a visitar, y bueno, aquí tengo un cómic, que ellos hicieron, que no quieren, muy bien, lo quiero aventar, pero... No, mejor que lo entregue, mejor que lo entregue. Lo enrollamos y lo aventamos, ¿vale? ¡Ay! A ver, a ver, vamos a ver el dibujo, vamos a verlo. ¡Yeah! Lo van a aventar ahorita, sale. ¡Yeah! ¡Hay más, hay más, hay más! Algo que me gustaría compartir con todos ustedes, es que yo en mi canal de YouTube, aparte de cantar a Aniso, también me gusta muchísimo esta música, que es muy, muy padre para mí, que me encanta. Ya lo pusieron como si fuera un pergamino, con su sello lacrado, estos sellos de cera, ya está perfectamente bien asegurado, y ahora ya está para entrega inmediata. ¡Suscríbete! 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 No dirá que la noche fue el mar Me llamo, me llamo, me llamo Y en la flor es tu grande es tu grande Siempre dese, con tenerlo Cuando este sentimiento abanderé tu Siempre dese, que tú eras para mí Se vuelve un poco viciosa y no puedo decir ¡Annie K! No, yo no voy a bailar, yo no sé bailar, amigos, pero esto es sensacional Ahí está su público ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Anunciar Mis redes sociales Y en donde me pueden encontrar Me pueden encontrar en todos lados Youtube, Facebook, Twitter, Instagram En todos lados Como AnnieKeyMusic Así como está escrito aquí AnnieKey Punto Music Ahí estoy Hago covers de AnnieSong CityWalk Espero sean desordenados Y les gusta mucho Y bueno Mi penúltima canción Es de un Me encanta la verdad Es de este anime Que también todos conocen Esto es de Dragon Ball GT El ending Si no me equivoco Si vamos a poner en todos lados Las estampitas de líder Para hacerlo viral Esto es Don't You See Es una canción muy obita también Esto va para Insomis Acá en donde quiera que esté Muy bien Tengo que decir Que mis palabras ya no vienen tan fácil Sin embargo cuando escribo Una carta para mí Puedo conocer un poco mejor Solo el tiempo lo dirá Si todo sale bien Venga Sé que en mi familia jamás Presionaría este sentimiento Un amor tan solitario Y no será amado ya Ay me quema Me quema Me quema Venga Vuelvo a prenderlo Tengo que ser infaliz Y mi corazón también No podré sentir tu amor Don't you see Es el recuerdo que yo viví Si recono por ti Habrán pilladas No te preocupes No hay que decir Si tengo esta costumbre amor Es el tan frío No hay que decir No hay que decir Genius No hay que decir Así que siempre Chante 比we Kill No hay que decir Hlt ¡Suscríbete al canal! 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 Corre, 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 Annie Kate Corre Annie Kate Que nos vamos, nos vamos Ya me dejé el autobús Eso es la última Nos vemos, muchas gracias Nos vemos Yale, Yale, nos vemos Bye Nos vamos, nos vamos Chan, chan, chaca, chacán Vámonos, vámonos Se supone que tenemos que esperar a Annie Kate Pero si no, lo más seguro es que ya no llegamos Así es que Ahí está el autobús Todavía llegamos, ahí vaya Annie Kate Ya está echando a andar Nos vemos, amigos